Estos son los Soundpeats Run Free Lite 2, un par de audífonos de banda con diseño abierto que te pueden servir sobre todo si haces mucha actividad física o quieres unos audífonos que sean cómodos y de buena calidad. Pero como van en el día a día, para qué público están destinados, valen la pena o hay otras opciones. Soy Sergio para Tecnideas y esta es mi review de los Soundpeats Run Free Lite 2. Antes de empezar tengo que decir, este par me lo envió la marca, pero no voy a arruinar mi reputación por una review mal hecha. Te voy a contar tanto los puntos buenos como los malos. Comencemos con el unboxing. Este par viene en una caja con un diseño muy sobrio que nos muestra las principales características que nos pueden ofrecer estos audífonos. Tenemos un driver de 16mm que nos promete un aumento en los graves. La marca nos promete hasta 15 horas de batería y una cancelación de ruido, pero que solo funciona para escucharte mejor cuando estás en una llamada. Al abrir la caja, obviamente de la manera más cuidadosa posible, nos encontramos con los audífonos, algunos instructivos y un cable USB-C para cargarlos. Estos no son unos audífonos convencionales, ya que tienen un diseño abierto sobre la oreja, lo que te permite escuchar el exterior sin problemas. Son realmente muy ligeros, pesan apenas 25 gramos más o menos, y a los pocos minutos de usarlos te acostumbras lo suficiente como para no notar que los llevas puestos. Su diseño es bastante sencillo, con partes que imitan a la fibra de carbono, aunque esté hecho enteramente en plástico. Sus bandas son como de una especie de memory foam que más o menos va a recordar la forma de tu cabeza para que estés más cómodo con ellos y se adapten más a ti. Ahora, su diodema no es incómoda en la mayoría de las ocasiones, pero si estás sentado en alguna silla con respaldo o en el gimnasio, sigue a ser incómodo por el contacto. Y, por ejemplo, si en tu gim ponen la música muy fuerte, no vas a poder cancelar el ruido exterior con estos audífonos. Pero Soundpits ya tiene modelos que son bastante cómodos de usar en el día a día y con cancelación de ruido. Este par está más enfocado, creo yo, al ciclismo, senderismo o atletismo, actividades en las que tienes que estar afuera, al aire libre, y en las que tienes que poner atención a tu alrededor. Si vas por la ciudad de bicicleta con unos audífonos que tienen cancelación de ruido, va a ser irresponsable tanto para ti como para las demás personas. Y creo que ahí es donde entran muy bien estos audífonos. Yo los probé todos los días por más de dos semanas, principalmente en el transcurso que hago de mi casa a la escuela y de regreso. Y la experiencia en general fue bastante buena, son bastante cómodos y no se te resbalan incluso en rutas de montaña. También cuenta con resistencia al agua, no debería de ser un problema usarlos, incluso en días lloviosos. No vamos a tener funciones táctiles, pero sí tenemos unos botones físicos. Cuenta con tres botones con los que podemos subir y bajar el volumen, pausar, ir a la siguiente canción y activar un asistente virtual. Son bastante sencillos y la verdad algo incómodos de usar por la posición en la que se encuentran. Me hubiera gustado más tener funciones táctiles, creo que es mucho más sencillo, pero se trata de entender por el precio. Si tienes pensado comprar este modelo o prácticamente cualquiera de la marca Zombies, te recomiendo descargar su aplicación con la que puedes también ecualizar tus audífonos según tus preferencias de audio y música. También vas a poder descargar actualizaciones y tienes otras opciones de personalización que puedes revisar para tener una mejor experiencia más completa. La calidad de este modelo, sin embargo, no es la mejor de la serie de la caja, pero al ecualizarlos en la aplicación fue que pude tener una buena experiencia con estos. La calidad es bastante decente por el precio, el sonido no se distorsiona ni siquiera con el volumen máximo y las frecuencias están bastante bien equilibradas. El reforzamiento de graves no llega a ser molesto y los agudos tienen un buen brillo. La condición de la batería también es bastante decente, te pueden durar hasta 12 o 15 horas dependiendo de tu modo de uso y su carga completa de 0 a 100% tarda unos 40 minutos. En conclusión, ¿valen la pena? Creo que tienes que tener muy claro para qué vas a usar estos audífonos si los quieres para tu trabajo o el gimnasio. Creo que se quedan algo cortos porque no tienen cancelación de ruido y además la banda puede ser incómoda si recargas tu cabeza sobre alguna superficie. Para rutas en bicicleta, ciclismo de montaña, atletismo, senderismo o cualquier actividad en la que tengas que estar en el exterior y también poner atención a tu alrededor, creo que son de las mejores opciones que he probado. El sonido es bastante decente, como ya dije, no debería de ser un problema usarlos por varias horas seguidas, ni siquiera por la incomodidad y mucho menos por la batería. Pero todo este cuento ha sido desde mi perspectiva, cuéntame qué te ha parecido el video y si ya los tienes, escribe tu experiencia para que no solo se queden con mi opinión. Muchísimas gracias por quedarte aquí, adiós.